¿Qué pasará en la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba? La tercera temporada de Kimetsu no Yaiba ha concluido recientemente. Durante esta temporada, se reveló que Nezuko se ha vuelto inmune a la luz solar, y también se exploró cómo Musan se convirtió en un demonio. Ahora, Musan ha dejado de buscar una medicina llamada Lirio de Araña Azul, que le otorgaría la inmunidad al sol. Su nuevo plan es simplemente devorar a Nezuko para obtener esa inmunidad. Con este nuevo desarrollo, las batallas serán más épicas que nunca, y todo girará en torno a Nezuko. Ahora, permíteme resumirte lo que va a suceder en la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba, tomando en cuenta que, al igual que las últimas dos temporadas, esta temporada 4 también tenga 12 capítulos. En la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba, después de ver cómo todos se abrazan y celebran por haber salido victorioso de esta gran batalla, son llevados a la villa para tratar sus heridas, y es ahí que podemos ver cómo todos se sienten mucho mejor de sus heridas. También vemos cómo Zenitsu se asombra al ver a Nezuko sin el bambú en su boca. Se asombra tanto de su belleza que dice que le dará un paro cardíaco. Por otro lado, también vemos que Inosuke había regresado a la villa debido a una herida causada en una misión. Este llevaba los últimos dos días intentando hacer que Nezuko recordara su nombre. Ese mismo día, en la casa de Ubuyachiki, se llevó a cabo una reunión de emergencia entre los pilares, donde podemos ver a Tokito y a Misuri bastante recuperados de sus heridas. También podemos ver que Ubuyachiki ha enviado a su esposa en su representación debido a que su enfermedad ha empeorado. En esta reunión se habla sobre la inmunidad de Nezuko al sol, y que ahora Musan de seguro ha cambiado sus planes y quiera ir tras Nezuko. Por otro lado, también se habla de las marcas que han aparecido en algunos cazadores de demonios como Tanjiro, Tokito y Misuri, por lo que le preguntan cómo han hecho para lograr que estas marcas aparezcan, por lo que Tokito da su explicación de cómo se sintió durante la batalla contra la quinta superior. Destaca que los puntos para lograr esta aparición es hacer que su temperatura esté por debajo de los 39 grados y obtener un pulso por encima de los 200 pulsos por minuto, por lo que su prioridad ahora será hacer que los demás pilares obtengan esas marcas. Pero antes de que la esposa de Ubuyachiki se retire, esta les da la gracia y les pide que los pilares que ya han despertado esas marcas también deben formar parte de este entrenamiento. Una vez que los pilares se quedan solo, Tomioka se levanta y dice que eso no tiene nada que ver con él, ya que él no es igual a los demás pilares. Luego que concluye la reunión, vemos que Haganetsuka ha llegado para entregarle la espada a Tanjiro que tanto lo vimos pulir durante la pelea contra la quinta luna superior. Esta espada también es la misma que vimos salir del cuerpo de madera del legendario Yorichi. Una vez que se le ha entregado a Tanjiro, Tanjiro le agradece por su nueva espada. Luego que Haganetsuka se marcha, vemos que Inosuke entra rompiendo la pared y gritando que tendrán un entrenamiento súper difícil. Y así da inicio a un nuevo entrenamiento denominado el entrenamiento para ser pilar. Nombre que desde mi punto de vista está mal elaborado, ya que el motivo de este entrenamiento es solo despertar la marca del cazador y no para seleccionar a un nuevo pilar. También se nos dice que después de que Netsuko logró caminar bajo el sol, los demonios dejaron de aparecer de un día para otro, logrando así darle el tiempo necesario para que los pilares puedan entrenar en el día y patrullar en la noche. En este entrenamiento participan todos los pilares y aspiran de hacer pilares, excluyendo a Giyo Tomioka. También podemos ver al antiguo pilar del sonido entrenando a los chicos. Después de los eventos ya mencionados, Tanjiro muestra signo de mejoría y decide visitar a Giyo Tomioka. Su propósito es solicitarle a Giyo que lo entrene una vez que se haya recuperado por completo. Sin embargo, Giyo toma una postura negativa de la petición y se va sin aceptarla. Luego, Tanjiro continúa insistiendo por unos cuatro días hasta que Tomioka cambia de parecer y decide expresarle a Tanjiro la razón del por qué no deseaba entrenar. Una vez le cuenta a Tanjiro, este cambia de opinión y se disculpa con Tanjiro por su actitud y acepta entrenar con él. Después de eso, presenciamos como uno de los cuervos se acerca a Tamayo y le advierte sobre el peligro que es dejar las ventanas abiertas durante la noche. Además, le revela cómo logró descubrir la ubicación de su casa a pesar de estar bien oculta. Por otro lado, les tiende una invitación para colaborar en las investigaciones científicas que se están llevando a cabo con Nesuko en el estado Uyashiki. Tamayo se sorprende a recibir esta invitación al cuartel general de los cazadores de demonios, ya que aunque ella no es un demonio malvado, sigue siendo un demonio y tuvo vínculos con Musen en el pasado. Una vez que Tanjiro se ha recuperado por completo, se une al entrenamiento de los pilares. Cabe mencionar que durante este entrenamiento, cada aspirante debe superar diversas pruebas dirigidas por cada pilar. Estos eventos tienen lugar en diferentes ubicaciones donde se encuentran los pilares. Es importante señalar que durante estos acontecimientos ocurren muchas cosas, pero no entraré en detalle debido a limitaciones de tiempo. Después de que Tanjiro ha superado todas las pruebas anteriores, junto a Zenitsu, llega la última prueba dirigida por Yomei, el pilar de la roca. En esta prueba también se encuentra Inosuke. Se dice que esta prueba es extremadamente difícil y muchos terminan renunciando. Dentro de estas pruebas, había una bastante complicada en la que tenían que mover una enorme roca. En cierto día, vemos a Tanjiro intentando mover la roca, pero no tiene éxito. En ese momento, Genisha llega y comienza a hablar con él. Tanjiro le pregunta si él es capaz de mover la piedra, a lo que Genisha responde que sí y le ofrece algunos consejos a Tanjiro sobre cómo debería hacerlo. Después de esos acontecimientos, presenciamos una escena nocturna en la que un cazador de demonios está caminando desprevenido, sin darse cuenta de que está siendo perseguido por unos ojos misteriosos. Sin embargo, se revela que estos ojos pertenecen a Nakime, quien está rastreando a cada cazador por órdenes de Musan Kibutsuji. Musan elogia el crecimiento del poder de Nakime y susurra que encontrará Nezuko muy pronto. De esta manera, se nos muestra cómo los demonios están planeando sus propias estrategias mientras los pilares continúan su entrenamiento. Después de seguir con el entrenamiento, Tanjiro aplica los consejos dados por Genisha y finalmente logra mover la roca. Más adelante, vemos que Inosuke también consigue moverla y Yomai los felicita por su logro. Luego de esto, Tanjiro se despide de Zenitsu, quien aún no ha podido mover la roca. Durante esta despedida, Zenitsu muestra una actitud más seria, distinta a su comportamiento habitual. Luego, Tanjiro llega a su destino, donde encuentra a Giyotomioka luchando contra el Pilar del Viento. Durante el punto culminante de la pelea, Tanjiro interrumpe el combate, lo que enfurece el Pilar del Viento. Este le propine un puñetazo a Tanjiro enviándola a volar. Después de recuperar el conocimiento, Tanjiro se encuentra junto a Tomioka y le pregunta por qué estaban peleando. Tomioka responde que solo estaban entrenando y que Sanemi se había marchado enfadado a otro lugar. Luego, vemos a Sanemi caminando de regreso por el bosque y de repente escucha un ruido misterioso. Descubre que proviene de los ojos inquietantes de Nakime. Mientras tanto, en otro lugar, Ubuyachiki le da la bienvenida a un hombre muy esperado, quien resulta ser Musan Kibutsuji. Finalmente, Musan ha llegado al estado Ubuyachiki. Después de intercambiar algunas palabras, se revela que Musan comparte la misma sangre que los Ubuyachiki, la familia que lo ha perseguido durante miles de año. Una vez que termina la conversación, Musan está listo para acabar con la vida de Ubuyachiki. En ese momento, los cuervos avisan a los cazadores que la casa Ubuyachiki está siendo atacada. Mientras los cazadores se dirigen al lugar, se produce una explosión en la casa, revelando que Ubuyachiki se ha sacrificado en un intento de acabar con Musan. Sin embargo, la explosión no logró su objetivo. En ese preciso momento, Tamayo llega para atacar a Musan como parte de la emboscada. Le inyecta una medicina que supuestamente lo convertiría en humano. Sin embargo, Musan no parece inmutarse ante esto y contraataca a Tamayo. Es entonces cuando Yomei aparece en escena como parte del plan de Ubuyachiki. Después de que Yomei decapita a Musan, recuerda las palabras de Ubuyachiki sobre la suposición de que Musan no morirá solo cortándole la cabeza y que la única forma de acabar con él sería quemándolo con la luz del sol. Por lo tanto, deben mantener la pelea hasta que salga el sol. Mientras Musan y Yomei están luchando, de repente llegan los otros pilares y Yomei les informa que él es Musan, lo que sorprende a todos. En una escena épica que anhelo ver animada, todos los pilares utilizan su respiración para lanzar el ataque definitivo contra Musan. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, Musan mostró una sonrisa en su rostro y de repente, todos fueron trasladados a la fortaleza dimensional infinita. En este lugar, Musan les dice que si realmente pensaban que podrían acorralarlo. También les aseguró que los mataría a todos esta noche y los llamó cazadores patéticos. Sin embargo, en medio de la confusión, Tanjiro cae por un movimiento de la fortaleza dimensional infinita y le gritó a Musan que él sería quien moriría esta noche. Por lo que Musan le respondió diciendo que lo atrapara si podía. Mientras observamos a Tanjiro cayendo, su mente se llena de preguntas sobre el funcionamiento de la fortaleza dimensional infinita, donde todo parece estar invertido. Vemos como lucha desesperadamente para evitar la caída, pero la caída le impide realizar cualquier técnica. Sin embargo, en ese preciso momento, Tomioka aparece para salvarlo. Mientras Tanjiro le agradece a Tomioka por salvarlo, un demonio intenta atacarlo, pero Tanjiro lo derrota utilizando la primera postura del aliento de agua. No obstante, más demonios aparecen de la nada. Ahora, presenciamos un ataque combinado de Tanjiro y Tomioka, quienes se unen para derrotar a todos los demonios, y Tanjiro queda asombrado por el poder de Giyo Tomioka. En un cambio de escena, presenciamos a Eiguro acompañando a Misuri, quien está protegiéndola a pesar de que ella también es su pilar, solo para quedar bien con ella. Pero esto llena de felicidad a Misuri. Luego, en un cambio de escena, nos encontramos con Tokito y Yomai. Tokito comenta sorprendido sobre la gran cantidad de demonios que están apareciendo, y Yomai responde diciendo que parece ser que Musan ha llenado el lugar con demonios con el objetivo de debilitarlos. Además, menciona que cada uno de estos demonios tiene la fuerza de una luna inferior. Por otro lado, vemos a Sanemi, quien se encuentra solo y lamentando la muerte de su maestro Uyachiki. Repentinamente, un demonio aparece para atacarlo, pero Sanemi lo elimina con un solo movimiento de su espada. Sin embargo, más demonios aparecen y vemos como Sanemi muestra una expresión llena de odio y dolor, jurando asesinarlo a todos. En otro cambio rápido de escena, nos encontramos con Inosuke, Gensha y Zenitsu, quien afirma con determinación que nunca perdonará a esa persona, aunque no se especifica a quien se está refiriendo en ese momento. En otro cambio de escena, presenciamos a Shinobu caminando sola por un lugar que está impregnado con un fuerte olor a sangre. A medida que Shinobu avanza, entra por una puerta y finalmente se encuentra con Douma, la luna superior 2, quien está inmerso en una masacre de mujeres y se da cuenta de la llegada de Shinobu mientras devora carne humana. Mientras tanto, Shinobu queda sorprendida por lo que está presenciando. Luego, Douma se da vuelta y le da la bienvenida a Shinobu, mientras ella recuerda la descripción que su hermana le dio antes de morir sobre el demonio que la asesinó. En ese momento, una chica grita pidiendo ayuda y justo cuando está a punto de ser atacada por Douma, Shinobu la rescata rápidamente. Esto deja a Douma impresionado por la velocidad de Shinobu, sin embargo, lo que Shinobu no sabía es que el ataque ya había alcanzado el cuello de la chica. Tras este suceso, Shinobu llena de ira le pregunta a Douma si él fue el demonio que mató a su hermana, mostrándole la ropa que lleva puesta y cuestionándole si no la recuerda. Douma rememora el momento y admite que quería devorarla, pero que debido al sol no pudo hacerlo. Esta respuesta enfurece aún más a Shinobu, quien lo ataca con determinación clavándole su espada en el ojo. Douma se sorprende y responde utilizando su técnica demoníaca que le permite crear y controlar grandes cantidades de hielo. Luego, Douma le dice a Shinobu que no puede matar a los demonios solo apuñalándolos, sino que debe apuntar al cuello. Shinobu responde afirmando que tal vez no pueda matarlo con apuñalamientos, pero quizás sí con veneno. Observamos como Douma ha sido envenenado por la espada de Shinobu durante la apuñalada y presenciamos como Douma vomita sangre, admitiendo que el veneno es más fuerte que el que utilizó en su enfrentamiento contra la Luna Inferior 5. Sin embargo, después de unos minutos vemos como Douma desarrolla anticuerpo y se vuelve inmune al veneno. Una vez que se ha recuperado, comienza a burlarse de Shinobu diciendo que ser atacado con veneno es divertido. Después de esto, se nos revela parte del pasado de Douma. Luego, Shinobu y Douma se enfrentan en la verdadera batalla e intercambian varios golpes. En el último ataque de Shinobu, ella logra clavarle la espada a Douma, lo que le impulsa hacia el techo. Una vez que los anticuerpos de Douma lo han curado, él contraataca a Shinobu e intenta resolverla. Sin embargo, antes de que esto ocurra, Kanao llega para rescatarla, lo que provoca que ambos caigan al suelo. Douma aún tiene a Shinobu atrapada entre sus brazos y le dice a Kanao que no le gusta que lo molesten mientras está absorbiendo a una chica. En un cambio de escena, presenciamos a Zenitsu llegando al lugar al que se dirigía y diciendo, Sal ya, puedo sentirte. Sin embargo, una voz le responde que esa no es la forma de dirigirse a sus superiores. Mientras la voz asoma su mano por la puerta, también comenta que Zenitsu se ve mejor en comparación con la última vez que se vieron. Es en ese momento que se presenta a Kaigaku, quien actualmente ocupa el puesto de la luna superior Sei y es el antiguo superior de Zenitsu. Por otro lado, podemos ver a Zenitsu con una expresión seria en su rostro, mientras le dice a Kaigaku que ahora que se ha convertido en un demonio ya no lo considera su superior. En un cambio de escena, regresamos a Tomioka y Tanjiro, quien se está quedando atrás. Tomioka le grita que mantenga el ritmo. En ese momento, uno de los cuervos aparece para dar la información de que Shinobu, el pilar del insecto, ha fallecido tras su batalla contra la segunda luna superior. Mientras tanto, en otro lugar, encontramos a la familia Uyachiki. Se revela que Kiryu Uyachiki, con tan solo 8 años de edad, se ha convertido en la cabecilla de la familia después de la muerte de su padre. Estas están ayudando a los cazadores a orientarse dentro de la fortaleza dimensional infinita. Regresando a Zenitsu, vemos a Kaigaku decirle que definitivamente no ha cambiado nada y dice que sigue siendo tan flaco y débil como siempre. Por lo que Zenitsu, con una expresión seria y épica en su rostro, le responde diciendo que parece estar contento siendo el suplente de últimos recursos para las lunas superiores. Luego, Zenitsu le pregunta por qué se ha convertido en un demonio y le revela que si no hubiese sido por su transformación, su abuelo no se habría suicidado. Esto explica el por qué Zenitsu ha tenido una actitud más seria últimamente y Kaigaku responde diciendo que eso no son su problema. Después de intercambiar algunas palabras, comienza la pelea. Kaigaku utiliza la cuarta forma de su aliento de relámpago, pero Zenitsu esquiva su ataque con una velocidad descomunal y logra hacerle un pequeño corte en el cuello a Kaigaku. Esto sorprende mucho a la sexta luna superior, quien se enfurece y utiliza la segunda postura llamada bola de trueno, dejando a Zenitsu sorprendido mientras le grita a Kaigaku que definitivamente se ha comido a mucha gente. En respuesta, Kaigaku utiliza su tercera forma y quinta forma, infligiendo un gran daño a Zenitsu. Cuando Kaigaku utiliza su sexta forma, vemos que Zenitsu es lanzado por el borde del edificio. Zenitsu se apoya en otro edificio y utiliza su ataque definitivo, la séptima forma, trueno flameante, y logra cortarle la cabeza a Kaigaku. Se nos muestra una escena fascinante en la que ambos caen del edificio, con Kaigaku sin cabeza diciendo que el anciano le enseñó algo que nunca había visto a Zenitsu, pero Zenitsu revela que fue el mismo quien creó esta nueva postura porque quería luchar en el mismo nivel que Kaigaku. Mientras el cuerpo de la sexta luna superior se desvanece, vemos que Zenitsu es salvado por Yoshiro, el pupilo de la señorita Tamayo. Después de eso, presenciamos como los antiguos pilares de la llama y del sonido protegen la casa de los Uuyashiki, donde está la familia sucesora apoyando a los cazadores en esta intensa batalla. En otra escena, nos damos cuenta de que Netsuko está bajo el cuidado de Urokodaki, quien le ha inyectado una medicina que la devolvería a su forma humana. Si Netsuko vuelve a ser humana, el plan de Musan de devorarla para adquirir la inmunidad a la luz del sol se vería frustrado. Luego, en un cambio de escena, Tanjiro y Tomioka continúan su búsqueda de Musan. Mientras avanza, Tanjiro comenta que aún no han encontrado ninguna luna superior y se pregunta si están lejos de Musan. En ese momento, presenciamos como alguien golpea un edificio rompiéndolo por la mitad y provocando un fuerte temblor. Tanjiro se pregunta si alguien más está peleando, pero su agudo sentido del olfato le indica que no es así y que alguien se acerca. De repente, Tomioka le avisa que alguien se acerca desde arriba. Es entonces cuando Akasa hace su entrada épica y le comenta a Tanjiro que está sorprendido de que siga con vida siendo el tan débil. Sin perder el tiempo, Akasa lanza un golpe directo a Tanjiro, quien con una mirada enfurecida grita el nombre de Akasa. Y así comienza la última pelea que presenciaremos en la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba. Mientras Akasa le lanza el golpe directo a Tanjiro, Tanjiro usa la danza del dios del fuego, rueda de fuego, logrando así esquivar el ataque de Akasa. Y no solo eso, mientras está girando, busca la manera de cortarle un brazo con el mismo ataque. Luego dice que no pudo apuntar a su cabeza, pero que la próxima vez lo hará. Y antes de que termine de decir esto, Akasa lo ataca, por lo que usa nuevamente la danza del dios del fuego, ahora utilizando una nueva técnica que no habíamos visto llamada Alcoiris Parelion. En esta técnica, vemos como Tanjiro es bastante rápido dejando a Akasa desconcertado de lo que acaba de pasar. También vemos que logra hacerle un corte superficial. Por otro lado, Tomioka está bastante sorprendido de lo que acaba de ver, y dice que no es una broma decir que ahora el poder de Tanjiro coincide con el de un pilar, ya que le ha hecho tanto daño a Akasa a pesar de ser una luna superior. También recuerda ese día donde se encontró a Tanjiro tan indefenso tratando de proteger a su hermana, por lo que ahora dice que Tanjiro puede pelear por su vida y dignidad. Pero no solo Tomioka reconoce el gran poder de Tanjiro, también Akasa reconoce su gran poder. Una vez que Akasa reconoce el poder de Tanjiro, decide desplegar su técnica, marcando así el comienzo de una verdadera batalla. Sin embargo, en ese momento Tomioka interviene con su hermoso estilo de agua, la tercera forma, danza de corriente veloz. Al presenciar esto, Akasa se pregunta si Tomioka es el pilar del agua, y menciona que han pasado más de 50 años desde que se encontró con alguien bueno. En respuesta a esto, Akasa utiliza su técnica destructiva llamada estilo de guerra, pero Tomioka logra esquivar rápidamente las ráfagas de puños con su undécima forma, llamada calma. Respiración de agua. Onceava postura. Calma. No me canso de repetirlo, para mí el estilo de combate de Tomioka es verdaderamente elegante. Mientras Akasa está atacando a Tomioka, Tanjiro intenta tomarlo por sorpresa, pero Akasa logra evadir su ataque y se coloca detrás de él. Justo cuando está a punto de acabar con Tanjiro, Tomioka interviene y lo salva al cortar el brazo de Akasa. Sin embargo, esto no es un obstáculo para que Akasa regenere su brazo de manera increíblemente rápida y continúe luchando. Una vez más, mientras Akasa y Tomioka están en pleno combate, Tanjiro lanza un ataque dirigido a las piernas de Akasa, pero este último, utilizando su técnica destructiva forma de pierna, logra esquivar el ataque y golpear a Tanjiro. Aunque Tanjiro logra bloquear el golpe con su espada, el impacto es demasiado fuerte y le hace sangrar. Mientras Tanjiro se recupera, Tomioka continúa luchando contra Akasa. Este elogia el estilo de pelea de Tomioka comentando que es bastante elegante y también le pregunta su nombre. Sin embargo, Tomioka se niega a darle su nombre a un demonio y le dice que odia hablar, ordenándole que se calle. Akasa responde diciendo que a él le encanta hablar y promete preguntar una y otra vez. Una vez más, Akasa utiliza su estilo de pierna, empleando una técnica llamada destello de luz donde lanza una ráfaga de patadas. Tomioka logra esquivar el ataque con su espada, pero el impacto es tan fuerte que lo arroja a gran distancia. En ese momento, Tanjiro preocupado por Tomioka grita su nombre. Repentinamente, Akasa aparece a su lado, listo para atacarlo, y finalmente conoce el nombre de Tomioka gracias al grito de Tanjiro. Luego de esto, ambos guerreros chocan en una colisión de técnicas, resultando en que Tanjiro salga volando mientras que Akasa permanece inmutable. Aprovechando su afición por hablar, Akasa comienza a elogiar a Tanjiro por su notable mejora en tan poco tiempo. También se burla de Rengoku diciendo que se alegra de que haya muerto aquella noche, ya que Akasa detesta a las personas débiles. Estas palabras molestan profundamente a Tanjiro, quien con una expresión épica en su rostro, le dice que una escoria como él no debería hablar de Rengoku. Luego Tanjiro, con una mezcla de tristeza y determinación en su mirada, le revela a Akasa que este último ha sobrevivido hasta ahora porque alguien más fuerte que él lo protegió cuando era un niño. Además, le enfatiza que los fuertes están destinados a proteger a los débiles. Las palabras de Tanjiro provocan en Akasa la sensación de la presencia de su antiguo maestro, viniéndole un recuerdo perdido de cuando aún era humano. En ese recuerdo, su maestro le había expresado algo similar a lo que Tanjiro acaba de decir. Repentinamente, vemos a Akasa golpeando la mano de su maestro, pero en realidad no ha golpeado nada, ya que todo fue producto de su imaginación. Eso desconcierta a Tanjiro, quien se pregunta qué fue lo que Akasa acabó de golpear. Luego Akasa le dice a Tanjiro que él es desagradable. Después de ese intercambio de palabras, Akasa utiliza su estilo de aplastamiento contra Tanjiro desplegando una técnica llamada Sauce de Mil Destello. Sorprendentemente, Tanjiro logra esquivar el ataque y queda impresionado por la rapidez de Akasa. Luego, Akasa emplea su estilo de pierna, anillo de mil planetas voladores, infligiéndole un gran daño a Tanjiro. Mientras la batalla continúa, Tanjiro comienza a analizar el estilo de lucha de Akasa, y se pregunta cómo los ataques de este último pueden penetrar sus defensas con tal precisión, como si Akasa poseyera una brújula interna. Además, nota que los golpes de Akasa apuntan directamente a sus puntos vitales, como si fueran atraídos magnéticamente hacia ellos. Con el objetivo de encontrar una forma de contrarrestar los ataques de Akasa, Tanjiro intenta recordar algún detalle de la pelea que presenció entre Akasa y Rengoku. Después de eso, Akasa lanza una patada hacia Tanjiro, pero sorprendentemente la esquiva y contraataca con su técnica llamada Inmensa Bruma Llameante. Casi logra cortar la cabeza de Akasa, por lo que Akasa comenta que esta técnica resulta divertida. Mientras ambos guerreros continúan su batalla, se nos muestra el hermano de Rengoku, quien se encuentra rezando fervientemente por la protección de aquellos que están envueltos en esta árdua batalla. También se revela que le ha enviado una carta a Tanjiro, en la cual ha escrito un relato sobre una conversación entre el portador del primer aliento y el pilar de la llama de aquel entonces, sobre su pelea contra Musan, esperando que esta carta sea de utilidad para Tanjiro en su enfrentamiento. Pero antes de que Tanjiro pudiera leerla, la pelea ya había comenzado, por lo que deberá derrotar a Akasa antes de poder leerla. Mientras Tanjiro lanza un ataque llamado Muro de Fuego, Akasa atrapa su espada de la misma manera en que lo hizo con Rengoku durante su pelea. En un intento por romper la espada, Tanjiro le propina un poderoso cabezazo seguido de una patada. Sin embargo, esto no es suficiente para hacer que Akasa suelte la espada. Pero repentinamente, Tomioka interviene y corta los brazos de Akasa. Ahora, Tomioka está furiosa y se prepara para la siguiente ronda de la batalla. En esta segunda ronda de la batalla, presenciamos como Tomioka despierta su marca del cazador, aumentando su velocidad y poder aún más. Mientras Tomioka y Akasa continúan su encarnizada lucha, Tanjiro se da cuenta de que Akasa ha igualado el nuevo poder de Tomioka. Esto comienza a frustrar a Tanjiro, ya que si la batalla se prolonga, los humanos estarían destinados a perder debido a que su resistencia tiene sus límites. Sin embargo, lo que hace que Tanjiro sea un luchador excepcional es su habilidad para analizar la situación. Comienza a cuestionarse de cómo es posible que los ataques de Akasa sean tan precisos como si fueran imanes, y cómo puede reaccionar a los ataques incluso cuando provienen de su espalda o desde su punto ciego. Tanjiro, en medio de la intensa batalla, recuerda las palabras de Akasa a Rengoku sobre su espíritu de lucha pulido. Esto lo lleva a preguntarse qué significa exactamente tener un espíritu de pelea. Además, se plantea si Akasa experimenta algo similar a lo que él siente con su agudo sentido del olfato. En ese momento, rememora una conversación que tuvo con Inosuke después de enfrentarse a la sexta luna superior. Inosuke le explicó cómo podía anticipar los ataques solo con la mirada de su oponente, especialmente cuando esa mirada era asesina. Tomando las palabras de Inosuke como referencia, Tanjiro se plantea varias preguntas intrigantes. Decidido a descubrir más sobre el espíritu de pelea y las percepciones durante el combate, Tanjiro ataca a Akasa desde su punto ciego. Sin embargo, sorprendentemente, Akasa es capaz de detener el ataque a pesar de no ver de dónde provenía. Aprovechando la guardia baja de Tanjiro, Akasa lanza un puñetazo, pero de manera increíble, Tanjiro logra esquivarlo. Este intercambio de golpes deja a Tanjiro con una intriga en su cabeza, hasta que finalmente dice que ella entiende lo que está pasando. Luego de esto, Tanjiro recuerda unos momentos con su padre, en el cual hablaron muchas cosas, pero yo los resumiré por cuestiones de tiempo. Aquí el padre de Tanjiro le dice que lo importante son la respiración y los movimientos correctos. También le dice que intente liberar su fuerza máxima con movimientos mínimos, eliminando los movimientos que son inútiles. Una vez que logra hacer eso, su mente se volverá lentamente invisible. También le dice que cuando su mente se vuelve invisible, podrá comenzar a ver el mundo transparente. Ahora, podemos presenciar cómo Tanjiro ha logrado acceder al mundo transparente, un estado en el que afirma poder percibir incluso los movimientos de los hormonas de su oponente y las contracciones de sus músculos. En este estado elevado de concentración, Tanjiro se da cuenta de que puede tener la capacidad de cortar el cuello de Akasa, solo si logra eliminar el espíritu de pelea que Akasa está detectando en él. Mientras Tomioka continúa luchando contra Akasa, se da cuenta de la asombrosa habilidad de Akasa en batalla, tanto que ha logrado anticipar y contrarrestar cada una de las formas de lucha de Tomioka. En ese momento, Akasa se acerca a Tomioka y le comenta que parece que ya ha utilizado toda su forma de agua, y también le dice que pondrá fin a esto de una vez por todas, por lo que en un intento por defenderse, Tomioka ablanda su espada, pero Akasa con un golpe poderoso logra romper su espada. Después de este devastador golpe, Akasa se despide de Tomioka y lo asesina de manera similar a como lo hizo con Rengoku. No se la crean. Antes de que Akasa pudiera alcanzar a Tomioka, Tanjiro logra cortarle el brazo, creando la ilusión de que Akasa había logrado golpear a Tomioka. Pero ahora, Tanjiro se muestra completamente diferente. El color de sus ojos y su cabello han cambiado drásticamente. Este cambio provoca que Akasa se dé cuenta de que algo en Tanjiro ha cambiado, y dice que a su célula le gritan que debe acabar con él. En ese momento, Akasa exata su técnica conocida como resplandor de metal azul caótico. Mientras Akasa lanza su técnica, Tanjiro puede percibir todos sus movimientos y comenta que todo parece ir más lento. A pesar de esto, el ataque de Akasa logra infligir un gran daño en Tomioka. En ese momento, Akasa le propone a Tomioka que se convierta en un demonio para evitar su muerte. Al igual que Tanjiro y Rengoku. Esto da a entender que Akasa creía que había derrotado a Tanjiro con su técnica anterior. Sin embargo, Tanjiro estaba de pie detrás de Akasa, pero este no podía percibir su espíritu de pelea. Tanjiro tenía la oportunidad de simplemente cortarle la cabeza, pero en lugar de ello, decide gritarle a Akasa que lo matará. En respuesta, Akasa le lanza un golpe que Tanjiro esquiva sin problemas. En ese momento, Akasa experimenta una extraña sensación y dice que Tanjiro se ha convertido en una persona completamente diferente. Akasa, confiado en que su brúgula es capaz de detectar cualquier espíritu de pelea, pierde la cabeza cuando Tanjiro utiliza la danza del dios del fuego puesta de sol. Mientras cae la cabeza de Akasa, dice que nunca antes había presenciado a un humano sin espíritu de pelea. Sin embargo, Tanjiro logró desvanecer el suyo en cuestiones de segundos. También menciona que enfrentarse a alguien sin espíritu de lucha es como pelear contra una planta. Mientras tanto, Akasa en un intento desesperado recoge su cabeza y trata de volver a colocarla en su cuello, proclamando que aún puede volverse más fuerte. En medio de lo sorprendido que está Tanjiro por esta escena, Tomioka toma su espada y se la arroja a Akasa, logrando atravesarle la cabeza y hacer que caiga al suelo. A pesar de esto, Akasa persiste en su deseo de volverse más poderoso, cuando su cabeza se desploma hacia el suelo e empieza a desintegrarse, pero Tomioka se da cuenta de que su cuerpo sigue en perfectas condiciones. Es en ese momento cuando se revela que el cuerpo de Akasa aún puede seguir luchando y ataca una vez más a Tanjiro. Mientras el cuerpo está atacando a Tanjiro, nos damos cuenta de que la herida en su cuello se ha sellado, por lo que podemos afirmar que Akasa hizo que al igual que Musa, su debilidad no sea cortarle el cuello. Mientras Tanjiro está herido por los golpes que Akasa le acababa de dar, Tomioka aparece para ayudarlo, logrando así cortar el cuerpo de Akasa por la mitad, pero de manera inmediata logra regenerarse, por lo que esto asombra a Tomioka. Se pregunta cómo puede regenerarse tan rápido a pesar de haber perdido la cabeza. Tomioka está tan debilitado que cae de rodilla, por lo que Akasa se dirige a asesinar a Tanjiro en busca de venganza. Sin embargo, Tomioka saca fuerza y le dice que lo deje y que si quiere matar a Tanjiro, primero tendrá que matarlo a él, por lo que esto provoca que Akasa empiece a escuchar voz de sus recuerdos cuando era humano. En el momento que Akasa se intenta dirigir a Tomioka para continuar la pelea, vemos cómo siente que su esposa de cuando era humano lo intenta detener y lo llama por su verdadero nombre, pero por supuesto todo esto pasa solamente en la cabeza de Akasa. Después de estos eventos, se nos muestra un breve vistazo al pasado de Akasa, aunque omitiré los detalles debido a su extensión. Si desea conocer la historia completa de Akasa, solo déjame saberlo en los comentarios. Una vez que Akasa recupera sus recuerdos, elogia a Tomioka y a Tanjiro por lograr que recuperara sus recuerdos. En ese preciso instante, Tanjiro despierta solo para presenciar cómo la cabeza de Akasa comienza a regenerarse. A pesar de eso, Akasa y Tanjiro se enfrentan en un breve intercambio de golpes. Sin embargo, Tanjiro se encuentra tan debilitado que ni siquiera puede sostener su espada. Durante el enfrentamiento, Akasa experimenta un flaspa en el que su antiguo maestro le insta a encontrar un nuevo comienzo. Impulsado por estas palabras, Akasa utiliza su propia técnica para autodestruirse, causando que su cuerpo quede bastante herido. Al final, Tanjiro comenta que en un momento dado, Akasa emanaba un aura de gratitud. Con esto, el cuerpo de Akasa finalmente comienza a devanecerse por completo. Y así llegamos al final de la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba y también al final de este video. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyar la página dejando tu me gusta.